Báchatea Sabelita, sabelita, sabelita Que bonita, sabelita Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va Original, original Consentimiento, Miguel Alexander Cumbia de raza Quiero dedicar esta tarde Para pensar en ti, niña hermosa Para escribirte muchas cosas preciosas Porque tú eres una mujer fabulosa Cuando dijiste que me amabas Todo en mi vida cambió de repente No me importó lo que diga la gente Solo pensé en amarte muy locamente Eres más de lo que esperaba Mucho más de lo que yo imaginaba Muchacha negra, sencilla y respetuosa Sin duda alguna tú eres maravillosa Mi corazón tú has enamorado Un sentimiento nuevo es despertado Que sea belleza y que me ha impresionado Tu eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado ¿Y por qué eres tú, mi negrita? Lo más bonito que ven mis ojos ¡Ay, amor! ¡Ay, ojitos! ¿Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va? Con ritmo y sabor ¿Cómo dicen, cómo dicen? Dedicar esta tarde para pensar en ti, niña hermosa Para escribirte muchas cosas preciosas Porque tú eres una mujer fabulosa Cuando dijiste que me amabas Todo en mi vida cambió de repente No me importó lo que diga la gente Solo pensé en amarte muy locamente Eres más de lo que esperaba Mucho más de lo que yo imaginaba Muchacha alegre, sencilla y respetuosa Sin duda alguna tú eres maravillosa Mi corazón tú has enamorado Un sentimiento nuevo has despertado Esa belleza que me he impresionado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado De la décima región del Chile, Puerto Montt, comuna de Calbuco Somos Calbu, cumbia, y que suene bonito esto moreno Ay que bonito lo sueno Mi corazón tú has enamorado, un sentimiento nuevo has despertado Esa belleza que me ha impresionado, tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Tú eres el ángel que a mi vida ha llegado Y lo escucha Isidora, Krishna, y Franco, allá en Pulú, y mi hijo ¡Gosta Rosa, mis angelitos! ¡Se acaba, se acaba! ¡Viene la lección! ¡Así lo más! ¿Y quiénes somos? ¡Valucopia!